No tenéis calentado de agua allí, ¿verdad? ¡La madre! Antes ya estaba aquí. Me encanta ese momento. ¡Buenos días! ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está la gente? Príncipe, ¿dónde está la gente? ¡Qué bien, qué bien! No sabemos... Tres, seis... Pero es que estáis seis, siete... ¿Dónde están los demás, Ana? Pues corriendo, tomándose las pastillas y todo. Sí, Ana, ¿te puedo mandar de delegada a traérmelos, por favor? Un, dos, tres, ya, ya... Dile que ya. Que vengan y se las tomen aquí. ¡Ay, me encanta pasar esta comida! ¿Hay una epidemia aquí? Bueno, mira. De momento. Bueno, que... Hoy tenemos un gran día, chicos. ¿Por qué? Chin, 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 chin. Velo del paladar. ¡Me encanta! ¡Yes! Hoy se desvela el secreto. ¿Tenéis los móviles? ¡Guau! ¡No! ¿No? No mames. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Qué queremos los móviles? Para hacer una historia de nasalidad. ¡Tin, tin, tin, tin! Buenos días. ¡Ah, ya sé! Sí. Sí. Sí, es imprescindible. Sí. Yo lo he hecho. Vale. Si os mando a por los móviles, ¿tardáis un minuto? Sí. Yo no sé dónde está. ¿Me lo prometéis? Sí. Necesito que traigáis los móviles. No. ¿No tiene móvil? A Mireia, a Mireia. Venga, rápido los que no tengáis los móviles. 30 segundos. No, hija. ¿Eh? Vale. ¿Tú lo tienes? ¿Tú no lo tienes? Pero es que ahora no te mentiría si te digo que tarda un minuto porque... ¿No sabes dónde está? ¿Tú tampoco sabes dónde está? Yo lo tengo ahí. Tú lo tienes aquí. Pero si quieres voy a buscarlo, pero... Hombre, os puedo dejar el mío. Lo que pasa es que el mío no empaña tanto porque tiene un protector. No, el tuyo no empaña. Me lo llevé al ensayo, me lo guardó Sonia y no me lo he devuelto. Oh, my God. Chan, 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 chan. Vale. No, apañaremos. No pasa nada. Yo comparto el móvil. Yo cuando estoy cansado, no cantando, hablando, cuando estoy cansado, hay veces que me noto que me hace mucho aquí y hago lo del velo y funciona. Es que funciona súper bien. Sí, lo que pasa es que es como tan... que tengo que pensarlo que cuando canto no me acuerdo. Pero porque lo tienes que automatizar, porque los músculos tienen memoria muscular. Ah, vaya. Entonces luego se automatiza. Al principio es cuando tienes que pensar. Están más o menos por ahí... Espérate que voy a pegarle una. Gracias, gracias. Apoya, no me hace falta pegarle una. No, 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 es como vibra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres. Aprieta, aprieta. Control del paciente. Me falta uno. Vale, ¿quién me falta? Me falta una persona. Bueno, empezamos. Amaya. Y que en este está, y que no, falta Alfredo. Es mi móvil. Vale, venga, para adentro, empezamos. En mi móvil lo tenía Martín. Vale, tranquilo. Es verdad, tu móvil está pronto. Bueno, chicos, buenos días. Hoy nos toca por fin velo del paladar. ¿Sí? Entonces, nasalidad. Nasalidad, chan, 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 chan. Esto te viene a ti también muy bien. ¿Vale? ¿Te haces parado? No, no. Bien, entonces. Vale, vamos a empezar haciendo una sirena. ¿Vale? Vale. Sirena, ¿os acordáis? Le llamamos a ese sonido que hacemos con una NG, como si decimos la palabra cantar en inglés, ¿sing? Vale, le quitamos la S y la I y nos quedamos con la NG. Quiero que la punta de la lengua siempre esté detrás de los incisivos inferiores. ¿Sí? Descruzamos piernas, punta del banco. ¿Vale? Descruzamos piernas. ¿Vale? Nos ponemos espalda recta. Para la recta. ¿Vale? Quiero que me digáis por dónde sale el aire. Por la nariz. ¿Sale algo por la boca? No. ¿Quién cree que sale algo por la boca? ¿Qué algo? Un poco, ¿no? ¿Estás segura que sale por la boca? No sale nada por la boca. Si tienes la lengua que te tapa. Lo que nota el aire es que... Nada de nada. Lo que nota el aire es que sale desde arriba. Vale, entonces... A esta NG es lo que llamamos sirena. Entonces decimos que notamos que todo el aire sale por la nariz. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a probar las consonantes que llamamos nasales. Es decir, hay ciertas consonantes del abecedario que todo el aire va a salir solo por la nariz. No va a haber nada de aire por la boca. ¿Vale? Esas consonantes son la M. Vamos a probarlo. Hacedme una M. Pinzad la nariz y no sale sonido. ¿Verdad? Cuando hacéis la M y pinzáis nariz. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha comprobado esto y lo ha notado? Bien. Hacemos una N. Pinzamos nariz. Y notáis que separa el sonido. Una Ñ. Tapamos nariz. ¿Sí? Vale. Y NG, como hemos comprobado antes, lo volvemos a hacer otra vez. Tapamos nariz. Notamos que separa el sonido. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué la NG es la N de la G? Me refiero... ¿Por qué pones M, N, Ñ y N, G? Pues pongo NG porque cantamos mucho en inglés. Pero la N de la N... O sea... Para que lo sepáis. Dime, la NG... Pero que la N ya por sí es la G, no. Vale. O sea, no es... Sí, se llama NG. ¿Sí? Sí. Y hay una... Es que no lo puedo dibujar porque no tenemos lápiz. Pero hay un fonema... Ah, un fonema. Un fonema que se dibuja como una N... Con rabito hacia abajo. Así, con rabito hacia abajo. Vale. ¿Vale? Y eso es la NG. Entonces, todo esto... Todas estas consonantes, ¿vale? Son nasales. Quiere decir que todo el aire, es decir, el sonido, va a salir por la nariz. No habrá sonido por la boca. ¿Cuál es el peligro que tenemos? Que cuando ponemos una vocal antes o después, muchas veces quiere quedar contaminada. Decidme... ¿Tapas nariz? ¿Vale? Ahora me vais a tapar la nariz y directamente vais a decir no. ¿Vale? Con la nariz tapada desde el principio. No. 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 ¿Notáis que pasa algo? ¿Hay algún cambio de hacia dónde va el aire? ¿Qué notáis? ¿Qué suena nasal? Sí. ¿Suena nasal la O o solo la N? Suena la nariz. ¿Vale? ¿Y en la O qué pasa? Yo noto como que la... Pues yo lo pongo un poco nasal, pero de eso como que lo cambio a oral. ¿Puede ser que suene nasal? ¿Tú notas cambio? Sí. Cuando digo no, noto que está nasal, pero después no sé qué me pasa, que se me cambia a oral. ¿Se te cambia a oral? Muy bien. Sí. Yo noto como que mi laringe está más baja. Ah, qué curioso, porque a lo mejor baja altura laringeal. Es interesante que notéis cómo reacciona vuestra laringe según que hagáis. ¿Vale? Pero es que no es lo mismo hacer... Hacer... Claro, es que yo digo RO. Exactamente. Entonces, lo que quiero comprobar es cuántos de vosotros que hay que experimentáis. Si sigue saliendo la O por la nariz, si se queda contaminada, si no se queda contaminada y sale todo, toda la O por la boca, tendremos de todo. Apretar el paladar blando yo para hacer la O. ¿Qué haces? Apretar el paladar blando, pues lo pongo duro. Vale. No, no. Todavía está un pelín contaminada. No, pero porque tengo una de mocos, terrible. No, 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 no. Sí, mala. ¿Dime? Yo todo lo que haga hoy me va a sonar nasal porque tengo muchos mocos. ¡Ay, la pobre! Claro. Bueno. Pero en realidad no debería, ¿no? Porque sonar representa que si... Si está resfriado, claro, si está resfriado y tiene mocos, supuestamente está más obstruido el pasaje, pero igual de pronto la mucosa está como más inflamada, entonces puede hacer más... Habría que... Eso tiene... Sí, porque por ejemplo, yo cuando he tenido muchos mocos y me he puesto cosas para que ya pueda respirar por la nariz, aún así sigo hablando entaponada porque como que los mocos los tienes por otras partes. Los tienes, claro, si se pueden ir un poquillo por el conducto hacia el oído. Pero, por ejemplo, yo ahora que he dicho, pero, ¿se me notan los mocos? No, no. Un pelín. Ah, vale, pensaba que solo se notaba en las... No. Más en las semencias y en las senes. Claro, o sea, supuestamente, en un mundo ideal querríamos que solo saliera aire por la nariz en estas consonantes nasales, pero la realidad es que las de antes y las después suelen quedar contaminadas. Cuando estamos hablando es imposible manipularlo, porque ocurre muy rápido. Si tú dices, mañana. Mañana. Tapas la nariz y decís, mañana. Mañana. Imposible, no os da tiempo de volver a poner el paladar en vuestro sitio, pero si cantáis Ani y cantáis, mañana, mañana, lo podéis pasar hacia la boca porque tenéis el tiempo de poder levantar ese paladar. Y vamos a ir reflexionando sobre esto. Roy, tú querías decir algo, perdón. De la misma forma que dice Ana que le suena la voz nasal porque está taponada, mi nasalidad puede venir también de mi taponamiento permanente por la rinitis. Puede ser. Pero no entiendo, porque si es un taponamiento, con más razón, el aire no sale. O sea, debería ser al revés. Pues igual de pronto es que la mucosa de esa zona está como más inflamada, igual de pronto no termina, si está inflamada, toda esa zona no termina de cerrar bien el paladar por la inflamación, hay algo de escape, ¿sabes? Podría ser. ¿Entiendes? Sí, pero lo que no entiendo es, claro, cuando estás taponado, no sale algo. O sea, ¿cómo estás taponado? En realidad sí te sale algo porque puedes respirar por la boca. Entonces, aunque el conducto esté más estrecho, paso de ese aire sí sigue habiendo. Si no, no podrías respirar. ¿Sabes cuando se te ha tapado la nariz totalmente y tienes que, yo qué sé, puedes echarte gotas o ponerte algo porque no puedes respirar? Ahí sí estaría tapado del todo. Pero si tú todavía estás respirando por la nariz, quiere decir que algo de esos orificios sigue habiendo paso de aire, sigue habiendo algo abierto, ¿sí? Sí, ahora sí. Guay, entonces, sigamos. Vamos a hacer la prueba esta que estamos haciendo de por dónde sale el aire, pero vamos a hacerlo con hingui, que va a ser, digamos, la sílaba en la que vamos a ir trabajando la práctica de la salida, ¿vale? Tapamos nariz y hacemos... ¿Qué notamos? Está como taponado, en el G como que hace... Exactamente. En el G como tiene la N, se nos tapa y después en el G libera y va hacia la boca. Después haremos ejercicios con esto. Igual no nos da tiempo de hacer los ejercicios. Si no nos da, lo hacemos el próximo día, la práctica, ¿vale? Vale, ¿qué movisteis para pasar ese paso del aire, de la boca a la nariz y viceversa? El paladar blando. ¿Dónde está el paladar blando? Atrás, en la campanilla. La campanilla, exactamente. ¿Todos lo sabíais esto? Sí. ¿Sí? Sí, pero yo no lo siento. No. Muy bien, esto es la práctica que viene ahora, ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿dónde sentís más? ¿La sensación en la lengua o en el paladar? Probadlo vos. ¿En el paladar? En el paladar. ¿Sí? ¿Notáis más paladar que lengua? Yo no toco más lengua, así, al final. La lengua tenemos más... Sigue probando. ¿Qué notas que se mueve más? ¿Hingui, hingui, hingui? Hombre, la lengua. La lengua, pero le da el paladar blando. Claro. A ver, la lengua por la sensación en el paladar blando. Pero, por lo general, vamos a notar más el movimiento de la lengua. La lengua es más sensible. El paladar es más insensible. ¿Sí? Ah, yo por eso noto más el paladar. ¿Sí? Pues qué bien, qué suerte. No, pues tengo media lengua dormida. Claro. Ah, claro. Cierto. Muy bien. Bueno, pues esto está muy bien. Esto... Bueno, pues dentro de lo que cabe tiene su ventaja. Mira. Su parte positiva. Oye, de algo nos sirve. O más. Vale, tiene más percepción del paladar. ¿Sí? Pero, por lo general, si no nos pasa algo así, por lo general vamos a sentir más el movimiento en la lengua. ¿Sí? Sí. Guay. Seguimos. Vale. Vale. ¿Tenéis las manos limpias? Sí. Regular. ¿Sí? Sí. Creo que no, no sé. Vale. Ah, esto es muy evidente. Con la punta de la lengua, vamos a ponerla detrás de los incisivos superiores, ¿vale? Y vamos a empezar a tirar hacia atrás. Vamos a notar que donde empieza la carnecilla, ¿vale? Es un trozo que es plano. Como ojo. A mí siempre me ha dado mucha impresión hacer eso, porque pienso que me trajo la lengua. Vale. No, tranqui. No, en lo serio, sí. ¿Vale? Tocad la parte... La dura. ¿Vale? Si primero notáis una parte que es planita... Luego los pliebes. ¿Vale? Y luego notáis una parte que es como rugosa. Sí. ¿Vale? A esa parte rugosa le llamamos rugas palatinas. Que no arrugas ni verrugas. Rugas. Sin nada delante de la R, ¿sí? Rugas palatinas. Paladar blando. Ah, yo pensaba que eso era el paladar. No, eso todavía forma parte del paladar duro. Entonces, si seguís con la lengua... ¿Rugas qué? Rugas palatinas. Esto es mío puntual. A veces se me irrita un montón y está como súper... Sí, puede ser que a veces se... Cuando te quemas... Yo el otro día me comí un panini en mi casa, ¿sabes? Me lo hice en el horno, hice así... Y me dejé la ruga palatinas. Y se te pela. Y se te pela. Y sale muchísimo. Yo pensé que era aquello. ¿Vale? Todo el panini aquí señalado. Bueno. Entonces, si seguimos tocando detrás, o sea, hacia atrás con la punta de la lengua, seguimos notando algo duro que sigue siendo el paladar duro, ¿sí? Que tiene huesos. Sí. Y hace como así para arriba. ¿Sí? Entonces, si seguimos hacia atrás con la lengua, ahí ya es el momento en que te crees que la tragas, ¿vale? Notamos que termina esa parte dura y empieza una parte blanda. Sí. ¿Vale? Esa es la diferencia. A mí no me llegaba la lengua atrás, ¿eh? Espera, creo que estamos hablando... No, porque no es larga. Ancha. Creo que, o sea, la primera rugosidad que tú dices... Sí. No es muy adentro ya. No. Vale, entonces... Vale. Entonces, digamos... Vale, pues entonces estamos... Que hay gente... Bueno, de hecho, tengo aquí una foto... No me... Ah, sí, sí, pero dónde no es el de este. Vale. De hecho... A ver, si me quiero hacer caso. Hola, hazme caso. Mira, más bien, tienes ya nuestros vídeos. Todavía no me han hablado. Diles que te los manden yo. Muy atrás, así, lo blando es rugoso. A ver, un momento, ¿por qué no me pases? Claro, rugoso, hueso... Bueno, no pasa. Bueno, ya no... No pasa. Ahora... Estoy haciendo lo mismo, lo que pasa es que... Lo ves distinto. Tú lo ves como yo. ¿Por qué no pasas? No hay por qué. Ah, 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 ah. Esto después, ¿vale? Pero es para aclarar el rodeo. El rugoso está justo aquí. Vale, el rugoso está donde empieza la curvatura. Aquí estamos. Ah, sí. Mirad, aquí. Claro. Ponemos la punta de la lengua aquí, detrás de los incisivos superiores, ¿vale? Lo siguiente que notamos es esto, que son las rugas palatinas. Ah, eso. Y notamos... Vale. ¿Sí? Claro. Y notamos que toda esta parte es dura, paladar duro, ¿sí? Si seguimos con la punta de la lengua hacia atrás, seguimos notando que hay algo duro, que esto hay gente que de hecho le sube mucho esta parte de aquí. No me sube. Hay gente que le queda más planita y hay gente que la tiene más ovalada. Pero es fija, ¿eh? La forma en la que tengas esto. O ovalado. ¿Vale? Y entonces si seguís a partir de por aquí, notaréis que ya acaba eso, esa parte dura y empieza algo blando. ¿Ahora sí? ¿Os queda más claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es vuestro paladar duro y donde termina y empieza el trozo que es más blando, le llamaremos paladar blando. ¿Sí? A ver, por eso te estaba diciendo yo que la ruga es el paladar blando, porque para que estamos atrás. Claro. Vale, entonces, vamos a hacer... A ver si ahora me dejara así. Que le trago la línea. Bien. Mi paladar blando tiene como pintitas, ¿no? ¿O lo tiene liso todo? Y es por eso que yo empecé a quedar rogoso porque también me tengo las... Tiene como pintitas. Ah, vale. Yo también lo noto. Pintitas. Vale. Sí. Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto, ¿cuánta gente tiene aquí mucho reflejo de vómito? Yo. Yo lo descubrí en la folia. ¿Qué es eso? Sí. Reflejo de vómito es cuando tocas con un dedo y te dan arcadas. Yo pensaba que sí, pero no donde toco. Vale. Para la gente que tenga las manos limpias y no tenga mucho reflejo de vómito, o si lo queréis empezar a probar, pero paráis a la mínima, que intentemos no vomitar. Vale. Sí. Esto para quitarme los mocos. Tú lo tienes, tú, entrenadísimo. ¿Vale? Ah, quiero. Para dar blando. Para dar blando. Para los moquillos, sí, sí. Escuchad que vamos a probar una cosa. Quiero... 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 ¿Qué? Te lo hago y ya está. Sí, sí. Lo hace el trago. Vale, chicos, un dedo. Dedo gordo. Ay, madre, qué guarra. Entonces, ¿tenéis las manos medianamente limpias? Yo estoy acabo de duchar. No, no quiero nada estar limpias. A ver, te acabas de lavar los dientes. ¿Te has lavado las manos cuando te has lavado los dientes? Ah, sí, es verdad, sí. Sí, bien, ok. Para los que crean que no van a vomitar, por favor, vamos a poner el dedo en el paladar blando. Y quiero que digáis una N. Ah, no, yo no puedo. Ay, qué grito. Ay, yo no puedo. No, yo no puedo, yo no puedo. ¿Qué pasa con el paladar? ¿Qué me dais? Yo no puedo. ¿En serio? Guau, es que... Vibra. Vibra. Y además... Baja. Baja. Vale. Carne del M. Quiero que me digáis... Espera, es que... ¿Tú te acuerdas cuando fuimos al foníatra tú me dijiste que tenía ese paladar muy bajo, ¿verdad? Cuando fuimos a... Es que cuando fuimos al foníatra tú me dijiste que tenía el velo del paladar muy bajo. Ah, pues mira, ahora no lo recuerdo esto, pero puede ser. Es que sí, lo noto. Lo notan, ¿no? Pues esto es interesante y observándolo. Vale, entonces quiero que me hagáis una... Inasalizada. Es decir, que dejemos que pase aire por la nariz. In, in, in. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a probar una cosa. Vamos a ordenarlo de otra forma. Vale. Hacedme... Ponedme la mano aquí en la... Debajo de la nariz. Ah. Hacedme una N. Todos notáis el aire caliente aquí en la mano y notáis que por debajo de la mano no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer una I que le llamaremos nasalizada. Vamos a distinguir tres posiciones, ¿vale? I oral, donde el paladar está tocando la parte posterior de la faringe. Si esta mano es parte posterior de la faringe, esta mano es paladar, ¿vale? Imaginaros que aquí está la campanilla, ¿vale? Yo lo voy a poner sin campanilla, imaginaros que está aquí. Si el paladar toca la parte de la faringe y cierra con la faringe, ¿por dónde va todo el aire? Por la boca. Por la boca, por lo cual tendremos un sonido oral. Si el velo del paladar está abajo, ¿por dónde sale el aire? Por el aire, por la boca y la nariz. Si está abajo del todo. Por la nariz. Por la nariz, ¿vale? Entonces tendremos un sonido nasal. Si se queda en medio, ¿por dónde tendremos aire? Por la nariz y la boca. Por los dos. Y esto es lo que nos pasa muchas veces cuando cantamos, que tenemos sonidos nasalizados. Muchas veces decimos nasal por acortar la palabra, ¿vale? Entonces, quiero que me hagáis una I nasalizada. Es decir, que salga aire por la nariz y aire por la boca. Os lo hago yo. I oral. I nasalizada. ¿Haces un pingüino? A ver, a lo normal. ¿Pingüino? Ah, por cierto. ¿Vale? Os voy a pasar directamente de una a otra. Después haremos esta práctica, pero es para que localicéis lo que quiero que hagáis ahora con el paladar al tocarlo, ¿vale? Un momento. Escuchad. He escuchado un momento. Que no es lo mismo que sería con tuan, pero eso en otro capítulo. Una pejorro. ¿Eh? Sí, una pejorro total. ¿Sí? Entonces, quiero que probéis a hacerme una I nasalizada para que cuando toquemos el paladar notéis la diferencia de altura. ¿Sí? Hacedme una I oral. I oral. I nasalizada. I nasalizada. I nasal. I nasal. I nasal. Y entonces notáis que cuando pinzáis la nariz hay un cambio en el sonido, ¿verdad? Sí. Hay muchas veces, si el paladar queda levemente bajo y no hay mucho aire pasando por la nariz, no notaremos tanto el I, 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 el cambio. Entonces, por eso nos ponemos a veces el teléfono que ahora después lo probaremos. Entonces, habéis chequeado lo que es una I nasalizada, más o menos, ¿no? Sí. Más o menos sabéis de lo que hablamos, ¿no? Bien, entonces, dedo. Y vamos a probar a hacer una I nasalizada. ¿Dedo? Ay, es que no pasa eso. ¿Vale? Vamos a hacer una I. Los que no podáis no pasa nada. Una I oral. ¿Vale? Hace así. Exactamente. Los que podáis. Cepeda, vuelve. Se me ha pensado todo. ¿Se te ha quedado eso en rampa? Me ha quedado una rampa en la gran. Vale. Ojo, chiquillo. Vale, entonces vamos a pasar de nasalizado a oral. Nasalizado a oral. Los que podáis con el dedo. Y los que no podáis, hacedlo pinzando la nariz para que no perdáis práctica. ¿Sí? Vamos allá. Dedo. Vamos allá nasalizado. Oral. Seguid, seguid con el dedo. Nasalizado. Oral. Nasalizado. Y oral. ¿Qué notáis? Sube y baja el paladar. Sube y baja el paladar. Los que hayáis podido hacer la práctica notaréis que el paladar cuando está en nasalizado lo notáis más bajo y cuando está en oral lo notáis más arriba. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, notáis la diferencia, ¿verdad? No tengo una duda. ¿Duda? La gente que no tiene nasalidad ya de por sí lo tienen pegado. O sea, el paladar es móvil, ¿vale? Entonces, la gente que no tiene nasalidad simplemente tiene un buen cierre del paladar. Natural. Sí, sí. Que por naturaleza ya el cierre lo hacen completo cuando lo tienen que hacer para hacer vocales orales, sonidos orales. ¿Sí? Hay gente que es muy curioso porque tienen el paladar bifurcado. Entonces, si les pones la linterna del iPhone, por ejemplo, el teléfono, se la pone aquí en la nariz. El paladar bifurcado quiere decir que lo tienen abierto, ¿vale? No está pegado, no ha... ¿Qué dices? Sí. Sí, pero no tendréis ninguno porque se notaría. Hay gente que esto... A ver, ¿dónde está la foto esta? Venga, chicos. Va. Con gif y todo. Que esto no ha sellado en el momento embrionario cuando está formándose, ¿vale? Todo en los cartilagos, los huesos, los tejidos y toda la historia. Y entonces, si le pone una linterna por la nariz, se ve por aquí todo esto, un hilito de todo esto como luz. ¡Qué guay! Es muy heavy, sí, sí, sí. Lo tiene bifurcado. Sí, lo tiene abierto. Déjame tomar mi lago, ¿eh? No, tú lo tienes sellado. Joder. Voy a poner tu teléfono. Vale. Yo también. Sube, nasal, baja, oral. O sea, el paladar, cuando cierra con la faringe, ¿vale? El sonido es oral. Yo quiero. Cuando el paladar se queda en medio, en nasalizado. ¿Vale? Cuando se queda abajo, en nasal. La línea esa, la luz. Entonces, vale. Vamos allá. Entonces, tenemos fonemas. Ay, que no traje el octavoz. Una pregunta. Al bajar el paladar para hacer sonido nasal, creo que sin querer automáticamente bajo la nariz. No, no sé. Puede ser. Porque me ayuda como... Puede ser porque lo tenga unida a la sensación. Sí. Vale, entonces, he traído unos vídeos cortitos de cómo se mueve el paladar en sonidos, en fonemas nasales y en vocales que son orales, ¿vale? Para que veáis la diferencia del paladar. Estos fonemas son ingleses. O sea, lo está diciendo una palabra... Oh, sí, una palabra. Una persona inglesa. Entonces, si notáis las vocales un poco raras, no os preocupéis, es porque lo están haciendo ingleses. ¿Sí? Sí. Entonces. No os preocupéis. La N. Las cuerdas, ¿cómo se mueven? ¿Sí? ¡Ay! Ha saltado el de abajo. Esa era la NG. Oral. Sí. El paladar está abajo. Ostras, espera. Me perdí. ¿No podemos repetirlo? Sí. Vamos a uno. Oral. La N. No, nasal. Ah, porque ha cerrado arriba, adelante. Claro, esto está aquí abajo, sale por aquí. ¿Sí? ¿Otro? Creo que saltará la NG. Nasal. Nasal, todo sale por aquí. ¿Sí? Veis la epiglotis, cuerdas vocales, aritenoides. Pero, pero, ¿dónde está el paladar? O sea, el paladar no se está moviendo. Ah, vale, bien. Dientes, evidentemente. Paladar duro. Sí. ¿Sí? Paladar blando y esto que cae, campanilla. ¿Sí? Duro. Blando. Pero no se está moviendo. En alguno ya está abajo, se queda abajo. O sea, es la lengua lo que se mueve, ¿no? En este, bueno, igual no es... O sea, sí, en este está cerrando con la lengua, ¿vale? En este ya está aquí abajo. Lo que no tengo ninguna de nasalizado. No tengo ninguno de que se quede un poco más en medio, ¿vale? A ver, ¿el de arriba a la derecha? No. N, N, G, M. ¿Sí? Son todos nasales. Todos nasales, son los fonemas nasales, ¿sí? No había ñ en donde lo busqué. Y no hay sonido nasalizado, no lo he podido encontrar, ¿vale? A los orales, muchachos, una I. Si os suena raro es que hay inglés, ¿vale? ¿Ves? Paladar que cierra ahí arriba, ¿lo veis? Y como vuelve a bajar... A ver... Uy... 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 Ah... ¿Veis cómo cierra? Y sin que... Y, o sea, lo hace... Cierra la nasalidad. Lo hace por naturalidad, ¿no? Por naturaleza, sí. Naturalidad. Por naturalidad. Muy natural. Por naturalidad. ¿Sí? Bueno, es lo típico que yo hubiera dicho. ¿El qué, el qué? ¿Por qué al pronunciar esa boca le se mueve la lengua? Porque la lengua ayuda a articular. Claro, si tú dices A, E, I, O, U, la posición de la lengua cambia. Y esto lo veremos seguramente en la próxima clase estudiaremos lengua. ¿Sí? ¿Hasta ahí contentos? Sí, mucho. Bien. Mucho. Vale, entonces. Vale. Por parejas. Vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos y vosotros dos. Entonces, A, B, Amaya, A, B, A, B, A, B, A, B. Entonces, cada oveja con su pareja. Miramos, queremos, o sea, A abre la boca y B observa. ¿Sí? Vale, qué bien. ¿Tenéis los dientes limpios y esas cosas? Ah, no, 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 no. Vale, entonces, quiero que os fijéis en lo siguiente. ¿Vale? Un momentico. Quiero que observéis, chicos, ¿vale? Quiero que observéis que el paladar blando, ¿vale? Tenemos varias partes. Tenemos la campanilla, que es la úvula, que ahora lo veremos. Y tenemos una especie de doble M, como si fuera la M del McDonald's, pero como tenemos dos, podemos decir que es la M de M&M Márquez. La M de delante y la M de detrás. Vamos a buscar el M&M Márquez de tu compañero. Una cosa, antes de nada, perdón. Sí. Tengo una cosa que yo me he dado cuenta hace tiempo, lo que pasa es que no lo decía, porque no sabía si era mal o no, pero creo que es indiferente. Vale. Tengo como una de esas M, mucho más, no sé, pero me tapa completamente casi una angina. Y la otra no. A ver. Pero no te asustes, ¿vale? Creo que tengo el paladar muy abajo, ¿verdad? Es la posición de sus anginas, creo. ¿Pero por qué? Ah, pero esto es por tu angina, de que una sea más grande que otra igual. ¿Angina y amígdalas lo mismo? O sea, sí, la amígdalas. Un lado que no es... Ay, pero ya no tienes vestido gitana. No, se me ha ido ahí completamente. Ah, no, que esto es tuyo. ¿Vale? Mira, fíjate. Fijaos como se tapaba una angina como la otra. Sí que tenía la amígdalas, las señalas de puntitos de pus y parecía lunares. Vale, bien. Miramos el del compañero. ¿Oservamos la primera M? No, no. ¿La veis? Sí, no, pero no. Sí, sí, sí. Perdón. Va, tira. Ah, primero tú. Esto, hombre, que si no, eso es como una caverna, hombre. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿La habéis visto? ¿No la queréis mirar más? Ay, qué campanilla más rara, qué gracia. ¿Cómo está saliendo? La primera... Bueno, espérate, vamos a hacer el cambio. Mirad el otro, al compañero. A ver, es que lo... Invertimos. Yo lo te miro yo, chico. ¿A mira a B? Es que claro. Claro si usted es, eh. ¿Qué tiene más abierto? ¿A ver? ¿Sí? Ah, es una campanilla. A ver, es que... Cada uno tiene su campanilla más grande, más pequeña. La mitad, las más grandes, más pequeñas. Mame, estás flipando conmigo. No, cabrón, ya le he dicho al tío, pero se cae a un asustar con la mía. Mira, cabe un balcón de dentro. A ver. A ver. Mira, es que lo tienes muy cerca todo, ¿no? Oh, Dios mío, muy bien. Mira, ve, esta. La mía, la que ya la tiene más alta que esta. Un poquito... Mira. Es que es la boca muy pequeña, yo le he dicho que si puede comerlo bien. Por favor, es que... Mira que boca más pequeña, mame, ¿no? Es muy pequeño. Un poquito. Ah, porque le cae el paladar para abajo. Ahora lo tenemos que aprender a su... Mira yo. Yo tengo la campanilla. Pero espera, es que se le vea... La, la, la. ¿A que sí? ¿Qué? A ver, es que se le ve la epiglótis. ¿Se le vea la epiglótis? No, se le vea algo... No sé si es la epiglótis, pero es parecido. Es verdad. Pero callada. Se le vea la epiglótis, tío. Oh, Dios mío. Miriam, operación. Es que se le vea epiglótis. Yo te lo dije el otro día. Es que se le vea la epiglótis. Pero lo parece. ¡Qué fuerte! Es la epiglótis. ¡Qué canta, que es mi compañera! A ver, a ver, a ver. Un momento. No lo he interesado. Lo he grabado. Un momento, que la agobiamos. Espérate, espérate, que la grabo. Échate para atrás, en plan operación. Una sensación... Sí, que... O sea, yo voy a hacer una cosa a ver si es como vea la epiglótis, porque a veces me da la sensación de qué es eso. Pero esto es muy fuerte. A ver. Sí, que lo es, sí. ¡Qué pasada! ¿En serio? A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver! Yo no sé si eso es la epiglótis. Tendría que consultarlo. Es que no lo he visto jamás en mi vida. Pero tú lo has visto. Yo no lo he visto. Muy fuerte. Pero, mami, ¿cómo puede moversele eso ahí? Pero tiene que estar más abajo, eso no. Ya, 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 y me estoy poniendo... No, estoy muy muerta. Sí, 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 es ahí. Lo veo nada. No quiero ver. Yo no lo veo. A ver. Sí, de verdad. Vale, por favor, necesito hacer una cosa. Bueno, cuando terminemos la clase... Necesito llevar la alfonía a otra otra. Necesito llevar la alfonía a otra otra. Necesito llevar la alfonía a otra otra. Hace, hace, hace. Pero, ¿cómo no me ha hecho esto cuando fuimos a otra otra vez? Por favor, esto... Esto tenía que haberlo enseñado. A ver, lo que ya no me ponen. Es que es la piglotis, que es así, tía, que tiene forma de piglotis. De piglotis. Es que me parece... Tiene forma de piglotis. Sí que es. Que tiene forma de piglotis, supongo que debe ser. Es una compañera. Es una compañera. Hazlo para mí, por favor. No lo sé, pero supongo que debe ser. A ver, abren la botella. No, yo no. No, pero abre. Es muy fuerte. Por favor, una linterna. Agonei, linterna. Yo no lo veo. Espérate. Mía, espérate para mí. No, no, es que eso no es normal. Ya te han grabado. Agonei. Ah, la tiene una compañera súper chiquitita. Pero tú también a veces. ¡Qué superca que eres! Mira qué campanillita. Mira hacia aquí, por favor. Las amigdades te las quitaron. No, pero tú también tienes el paladar blando muy bajo, ¿no? Ah, bueno, pero lo puedo subir. A ver. ¿Qué tienes? Que sí tengo. Ya, tío, te piensas poco como yo de grande. A ver, yo, mira. Es que se me ve todo. Es que dice Agonei. Dice Agonei que no le dejo ver con la lengua. Y tiene la amigdala muy grande. Pero ya lo tiene. Ana no tiene la amigdala. Es que me está muy inflamada. No, pero lo tienes todo muy chiquitín. Es muy cerrado. Es muy heavy. Ah, ya, ya, este lo he visto. Mira. A ver. Sí, sí, es que tiene ahí un arca. Ana no tiene. Y dice que no va a operar. ¿El qué? Nunca va a operar la amigdala. No, no tiene. A ver, ¿cómo que no tiene? Abre. ¡Qué fuerte! Igual te las quitaron cuando eras muy pequeña. Y tiene faringitis. ¿El qué? ¿Te quitaron? ¿El que no tiene? Te quitaron la amigdala. ¿Qué no te las quitaron? No tiene. Bien. Bueno, sí, pero... ¿Cómo lo voy a tener? Igual las tiene muy... A ver, Ana. Mírame. A ver. Que yo sé de esto. Pues habría que ver lo que tenía antes. ¿No es que soy médico? Yo tengo más claro. A ver, 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 a ver. Es que es un problema de investigación, ¿no? Es que tú ya lo sabías. ¿No lo sabíamos esto? Es que es un... Habérmelo otra vez por última vez por placer de la ciencia. A mí me parece increíble. No me parece nada así. Dios mío, es muy fuerte. A ver. Yo soy una flipada en investigación. No me puedo hacer esto porque ahora me voy a flipar. Qué fuerte, mi amor. Mameni, pues mira, mira. A ver, un segundo. A ver, si se te va a ir a otrofiar y se te va a salir. No, eso es normal. Necesitamos para el internet. Raúl, mi móvil. Espera. Qué heavy. Mira, además, súbelo y todo. Ah, sí, sí, sí. Se le escucha un montón, además, mira. Sí, mira cómo cierra, se le escucha. Ya la dejó arriba. Ya la dejó arriba. Mira la panilla. Súper, súper, muy bien. Mira la panilla como se le queda. Exactamente. Yo se me queda así, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Eso lo tiene que contar. Mira cómo se queda la panilla de pequeña arriba. Es que este ejercicio es uno que iba a mandar. Ahora que hagamos todo. O sea, que te pondré de muestra. Vale, bien. Me mira y me hace, qué enorme, qué poco. Es muy fuerte. Yo quiero un vídeo ahora después de esto. Vale, chico, volvemos. A mí por qué no me suena. Sí tiene. Lo que pasa es que la tiene muy chiquitina. Venga, al sitio. Que seguimos. Mira, mira, va a ver. Se mueve cara de demonio cuando se le hacía la noticia. Na, 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 na. Muy bien. Es que yo no creo que se lo dije, pero se lo puede ser. Sí, señor. Que eres la hija del diablo. Esto es un mundo. Vale, venga. Aquí quítalo. Sí tiene. Muy chiquitina, muy bien. No la hacían inflamada, mucho mejor. Vale. Yo la tengo súper grande. Bueno, la lavabo boca más grande es la mía. Vale. Entonces, después de todo este descubrimiento que hemos hecho. Bien. ¿Vale? Esto te voy a grabar, ¿eh? Lo saben, ¿no? O sea, esto es muy fuerte. Señores, señores. Dios mío. A Miriam se le ve la piglotis. Me ha hecho muy feliz. Bien, entonces. Al circo. Habéis observado. Espera, espera, porque yo muevo una cosa y sé que es la piglotis. Voy a ver si la muevo, mirarlo. Y ella como, clac, 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 me lo he de circo. Toma, toma. Un momento. Vale. Entonces, vamos a observar otra vez la primera M y la segunda M. Y le vamos a poner nombre. ¿Oscervamos un momento? ¿Sí? Miramos la M de delante. Jaja, yo tengo a Miriam. ¿Tu móvil dónde está? Aquí. ¿Sí? Vete la lengua. La paría es muy rara. Esa primera M que observáis, el músculo palatogloso. ¿Vale? Este primero, el palatogloso. ¿Hago A? ¿Vale? Este de aquí. Ahora lo veremos en otra foto. ¿Sí? La primera M. Vale. Es el palatogloso. ¿Cómo? Podrías haber estado el secreto. ¿Sí? La palatogloso. Que une el paladar con... El glos. La glotis. Un poco así. No. Con... Espera. El palatogloso. Se une el paladar... Con el glos. Une el paladar con la nariz. No. Con la parte de arriba. ¿Con qué será? No. Con la nariz. Con la nariz. Con la lengua. Y lo dije. ¿Qué? 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 ¿Puedes repetirlo? A ver. La primera M. Une el paladar con la lengua. Palatogloso. Observamos la segunda M. ¿Vale? Observamos Marquez. Mirad la segunda M de vuestro compañero. Pero que yo no puedo hacer una M con la boca abierta. A mí me tiene un poco menos. Pero a mí se me ve bastante bien. La segunda M. La faringe. Vale. A ver si me ve fácil. Palatofaringeo. Yo a... Yo a no le veo la segunda M. A ver. La segunda M. A ver tú. A ver. Sí. Sí, sí. Miro bastante claro. Mira, sí. Te peda no tiene segunda M. Te peda no... Mamen. Te peda no tiene ni anginas ni segunda M. Tiene una cosa rara. A ver. A ver. Espera. Como todo muy unido, ¿no? No, pero mira. Aquí hay uno. Este de aquí. Sí, pero está como muy a los lados, ¿no? Sí, está muy a los lados. Casi no tiene anginas este señor. Este señor. Baja la lengua. Es verdad. Es raro. Conchita le busco. Bien, bien, ahí los tienes. Están, están. Y la segunda M es el palatofaringeo. ¿Qué unirá? Estamos siendo muy claras las dos rayas. Ya te digo. ¿Qué unirá la segunda M? Si es palatofaringeo. Con el paladar. Exactamente. No. Con la faringe. Con el paladar. En el caso de Miriam. En el caso de Miriam. Exactamente. ¿Sí? En el caso de Miriam. Es un caso para investigar. ¿Agoné? ¿Me iba a decir algo? No. Ah, perdona. Pensé. Vale. Bien. Entonces. Aquí eso ya nos señala. Amígdala. Vale, pero yo lo que me interesa que os llevéis es que paladar duro, paladar blando, rugas palatinas, palatogloso, la primera M, la segunda M, palatofaringeo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Rugas palatinas? Me ha salido así. Qué lejos. La señora de iglesia. Qué lejos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que me he inspirado. Perdón. ¿El qué? Ya no salía ya. Dime las M. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? La primera. Palatogloso. Palatogloso. Y la de atrás, palatofaringeo. ¿Sí? ¿Y las rugas? ¿Cómo se llaman? Rugas palatinas. Rugas palatinas. ¿Sí? Y delante de las rugas palatinas tenemos este cachín que es como muy lisito. ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí sí? Ok. Entonces, músculos. El guión es muy lisito. ¿El qué? El que está antes de las rugas palatinas, el trocito de antes. Faringeo. Faringeo. La úmula en la campanilla. Hay algunas que dicen que son las rugas palatinas. ¿Vale? Palatofaringeo. Paringeo. Eso es. Entonces. ¿A verte? No, así no. Músculos del paladar. Del paringeo. ¿Sí? La úvula. Que es la campanilla. Que controla. Campanilla para los amigos. Úvula, nombre formal. Alfred, te dicen que hoy Alfred tenía la úvula derretida. Es que no, no la he visto. Pero me he enterado y digo, no puede ser real que justo hoy hagamos paladar. Un piquete de padrón. Un zurro así. Parecía que se lo había derretido al microondas. Increíble. Yo no la he visto. Ahora yo tampoco la he visto. Luego le iré a mirar la campanilla. Yo le digo, tranquilo, es normal, no pasa nada. ¿Ves? Habla con María. Claro, es que yo justo cuando me han dicho que le pasaba a Sanfredi, digo, justo hoy paladar. No me lo puedo creer. El área 69. Un momento, chicos. Por favor. Silencio, por favor. Silencio, que es una época muy mal. Cuando se te sale el agua por la nariz, es porque el paladar lo has dejado blando y al reír te ha subido. Digamos que lo has dejado. Bajo. Bajo. No ha llegado a cerrar y entonces se te va. Bajo, bajo. Sí, se te ha pasado para la nariz. A mí hubo veces que comiendo. ¿Va a ver veces? No, hubo veces que comiendo, tengo un recuerdo, una vez que está comiendo una hamburguesa. Ay, Dios. Y comía, hostia, a mí, a mí. Y de repente, digo, hostia, y digo, hostia, estoy atascada. Ay, no, se te pasó por la nariz. ¿Es todo de carne? ¿En serio? Ay, tío. ¿Por qué es? A mí me ha pasado con macarrones. Porque el paladar blando no lo llegaste a cerrar con la parte posterior de la faringe y entonces se te coló para la nariz. Guau, pero pensé que me moría. Es que no me acuerdo, pero mis amigas dicen que sí. Chicos, sois lo peor. Chicos, estoy súper desagradable. Por favor. ¿Han mirado cómo que los loros ponen? Ay, no lo he mirado. Y no he mirado lo del helio. Me acordé de vosotros ayer porque vi que vendían en un sitio globos de helio y me acordé de vosotros. Ahora me lo voy a apuntar porque sabía que era algo más. En el móvil, bueno, nada. ¿Eh? Nada. Si no, bueno, depende del tiempo que nos dé. Vale. Vale. ¿Sí? ¿Hasta aquí contento? Sí. La úvula ayuda a controlar el acceso a la cavidad nasal. ¿Sí? Sí. Que quedan quince minutos. ¿Quince? Oh, pues práctica el próximo día. Piso pone, no suelo. Sí, el piso de la boca. Abajo, ¿no? Sí. Pero, ¿es piso, o sea, nosotros piso o suelo? Suelo. ¿En latino piso, no? Sí, en latino será piso. Vale. Músculo. El palatogloso. El palatogloso. Vale, que hemos visto antes. La primera M, pues de lado, para que la veáis, está conecta la lengua con el paladar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ayuda a levantar la parte posterior de la lengua y deprime el paladar. Es decir... Eleva la... ¿Cómo? Sube la parte posterior de la lengua y baja el paladar. ¿Qué es lo que pasa? Que hace este efecto. Lo sube. Lo une. Vale. ¿Vale? Tú subes la lengua y baja el paladar. La vas a volver. Entonces, bueno, hay veces que querremos subir la lengua, pero que no baje el paladar. Y tenemos que tener cuidado de que no haga esto, porque igual querremos tener la lengua alta y el paladar alto. ¿Sí? Tienes que inventar una prótesis, mamen, que te la pongas en la boca y que hagas clic y haga... Y haga... Y pueda sonar de una... Y eso no es de otra. Esto te metes una... ¿Cómo se llama? Una sombrilla de cóctel y hace... Y hala. ¿De qué? Ya está. Te la dejas puesta. Le quita el pincho por si acaso. Yo no he visto nada, mamá. ¿Te imaginas? Vale. Palato faringueo. Eleva la faringe. Es decir, sube la faringe y la laringe durante el trago. Palato faringueo. Sí. Deprime el paladar blando. Deprime el paladar blando. Esta. Deprime el paladar blando. Deprime el paladar blando. Lo pone muy triste. Deprime el paladar blando. Chicos, atención aquí. Que conecta eso, el paladar con la faringe. Entonces lo que hace es que sube faringe y laringe. ¿Sí? ¿Estáis contentos? Sí. Estoy rastramándolo. También se suele meter aquí en la información del paladar los constrictores faringeales. ¿Y por qué ha cortado la faringe? Pero... ¿El qué? Porque ha cortado la faringe. No, la sube. La sube. Ah, vale, vale. Sube la faringe y la laringe, como está todo unido, lo desplaza hacia arriba. Los constrictores faringeales son tres. Están puestos aquí. Y entonces son aquellos que vimos el otro día en anatomía-fisiología, que cuando va el bolo alimenticio, pasa por la boca, cierra el primer constricto faringeal, el superior, y entonces tira el bolo alimenticio bebida hacia abajo, se cierra el medio, lo tira más para abajo, se baja el inferior, y ya lo desplaza hacia el esófago para abajo. ¿Sí? Entonces, más. Tenemos dos músculos que son imprescindibles en este trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Uno es el elevador del paladar. Así se llama. Se curraron muchos nombres. Sí, este, se rompieron la cabeza. Como su nombre bien indica, eleva el paladar, sube el paladar. Es decir, este es el responsable de que cerremos el paladar y el sonido salga oral. Hace que pegue el paladar con la faringe. ¿Sí? Elevador del paladar. Entonces, dentro de poder subir el paladar, podemos hacer otro efecto más. Y ese nos lo da otro músculo. Otro músculo que llamamos tensor del paladar y está al lado, son vecinos. Y lo tensa. Se pide en la sal. Y este, en lo que hace, es lo contrario, lo que se pide en la sal. No. Me da que tensarlo, ¿no? ¿Cuál es? Lo tensa. Es decir, o sea, este es el elevador del paladar. Y el elevador eleva. Y este es el tensor. ¿Qué estoy haciendo cuando hago esto? Vale. Quiere decir, chicos, esto quiere decir, tenemos dos músculos. Uno que hace este movimiento, tasca, y entonces hará que el sonido sea oral. Y hay otro músculo que es el tensor del paladar que hace esto. Y hace... Tú has hecho los dos. Muy bien. Y entonces, este lo que hace es ese sonido que muchas veces en lírico dicen, la bóveda. ¿Habéis oído alguna vez esto de la bóveda? Sí. El paladar. Ellos ya están cerrando el paladar muchas veces cuando están cantando el lírico. Pero ese efecto de bóveda lo hace el tensor del paladar. Que no es que deje el paladar cerrado, sino que hace esto. Parece que lo destensa. O sea, por lo que haces con las manos. Si tú tienes... Si tú tienes... No, ¿qué te digo? Un paracaídas. ¿Vale? No es lo mismo como esta de tenso así, que si tú le metes aire abajo al paracaídas, al aquí no, ¿eh? Y hace así. Estiras más de él. Sí. ¿Sí? Para que... Presión subpaladar. Ya te digo. Entonces, ¿qué es lo que yo escribía, mamá? No, pero es sin aire este movimiento, ¿eh? Mamá, entonces, ¿el SOP sería esto? El SOP lleva tensor de paladar trabajando y lleva... O sea, elevador de paladar y lleva tensor de paladar. Que sea exactamente lo que hacía Juan Antonio. Claro. Sí, lo que pasa es que Juan Antonio muchas veces también lo dejaba en nasal. Depende cuándo. ¿Sí? Cuando le sonaba la voz como más limpia y más potente, sí lo estaba haciendo esto. Vale. ¿Sí? Entonces, para que me entendáis, no es lo mismo como suena con el elevador del paladar, no es lo mismo como suena una guitarra hecha de filete de entrecote, que la madera, digamos, es más blanda, ¿vale? Que como suena una madera en la guitarra. ¿Qué superficie tendrá más resonancia? El filete. El filete, me acabas de hundir. La guitarra. O sea, en una superficie más dura hay más resonancia, ¿vale? Porque el aire, al impactar en una superficie más dura... Rebota más. Rebota más. ¿Vale? No es lo mismo que en un filete de entrecote que está más blando. ¿No? Sí. ¿Entendemos? Sí. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo como resuena una guitarra de entrecote que una guitarra de madera. Entonces, ¿guitarra de entrecote? Elevador de paladar. ¿Guitarra de madera? Elevador con tensor. Estras, me acaba de... Mamen, un ejercicio para... ¿De hacer entender? No, el ejemplo traducido a esto que me descolocó totalmente. ¿Sí? Entrecote, elevador. O sea, diga más. Ah, ya está. Sí, sí. Sí, porque esto está más blando. O sea, dentro de cerrar, la superficie no está tan tensa, tan dura como cuando hace así. Está todo más duro. Perdón. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Dudas, robo y cuestiones sobre esto? A priori. ¿Eh? ¿No? ¿Continuamos? Muy bien. Entonces, vamos a distinguir tres posiciones, como hemos dicho. Ponemos las manos así, todos, para que sepamos señalarlo. Esto vamos a identificar, como hemos dicho antes, que es la parte posterior, la faringe. ¿Vale? Esto va a ser el paladar. Digamos que esto sería el paladar duro, ¿no? Y esto podría ser como el paladar blando, ¿vale? Para que nos imagináramos. Así sería nasal. Así sería oral. ¿Vale? Y así sería nasalizado. ¿Sí? Nasal, oral, y si se queda en medio, nasalizado. Y se le llama a los dos nasal, ¿no? Abreviado. Sí. O sea, digamos que decir que en nasal no está muy bien dicho. Tendríamos que decir... Si decimos casi o medio, más fácil. Tendríamos que decir está nasalizado. Si lo llamáramos bien con propiedad. Lo que pasa es que para abreviar muchas veces decimos, es que suena nasal. Nasali, ¿se puede decir? Nasali. Pero bueno, si decimos nasal, nasali, no entendemos. Costará más distinguir el nasalizado que el oral y el nasal. Entonces, es más claro que hagamos un oral y se sepa, y un nasal y que se sepa, que no decir ahora hasta medio, ¿no? Claro, exactamente. Por eso muchas veces para corregirlo tenemos más problemas, ¿vale? Entonces, vale. Ahora haremos la práctica de esto. Y el próximo día haremos la práctica real en el grupo con las pelotas como lo ponemos allí. Ahora quiero que vengáis todos al espejo. Vale. Espejo. Ay, que nos graben bien. Dios. Bueno, que graben con la otra. Esto caen ya, seguro. ¿Vale? Entonces, mira, para que veáis que me solidarizo con vosotros, la abro yo también. Entonces, quiero que veáis, que abráis la boca y veáis vuestro propio paladar, ¿vale? Lo siento, me acerco porque yo siempre... Si no lo veis, coge la linterna del teléfono. ¿Sí? Yo tengo la campanilla muy larga. Claro, tengo muy baja. Vale. Esto lo vamos a observar ahora. Es que yo creo que otra España ya ha visto mi boca porque con todas las semanas... Hombre, con todas las veces que las he enseñado... Ah. Entonces... ¿Qué? Linterna. Mi campanilla se va para la izquierda. Vale. Entonces, ¿quién no tiene linterna? Cinco. Vale. Yo, pero bueno. Bueno, ir pasándola. Es verdad, tú tienes linterna. ¿Vale? Mira vuestro paladar. ¿Por qué la tengo tan larga? Eso es malo. Tienes como una puerta. Mira mi campanilla y yo, toda la noche pequeña mi campanilla es muy agradable. Tengo de colores. ¿Eh? Colores, sí. Entre blanquecino y rosado. Puede ser. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fuerte! ¡Hala! Es un pitufillo. ¡Hala! ¿Qué ha hecho? Mira. Es tan fuerte. ¡Ay, bach! ¿Qué pasa ahora? Pero es que no puede ser que sea solo epiglótica. Así es, que sí. A ver. Que lo sé yo. Bien epiglótica, mami. A ver. Qué heavy. Ahora después te voy a grabar. Sí, no, peda. Y se me vea a mí también. A ver. Es verdad. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero cómo pasó! ¡Eso! 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 Ay, perdón. Yo me lo veo. A ver, otra vez, de verdad. ¿En serio? ¡Eso! 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 Sí, pues, conmí. ¡Pues, pues, por favor! ¡Ahí está! Mamel, si yo no sé eructar, puede ser el tiempo que me tiene lo que dice usted para levantarse bien a veces. ¿Para qué viene del estómago? Pero yo no sé eructar. ¿Ese viene de otra vía? Vomito, pero no sé. ¿No tiene que ver con la epiglótis? Porque está en el tubo delante. Bueno, se está viendo a una. Pero, si alguna vez me entiendo de por qué pasa eso, te lo diré. ¿Ese puntito blanco? Vale, entonces, vale. Yo también quiero ser el sol. ¿Para la epiglótis a todos? A ver, no he picada. Es la de... Vale, chicos, un segundo. Silencio, silencio, silencio. Antes de que suene el segundo timbre. Necesito que veáis, ¿vale? Vuestra campanilla y cómo la subís. ¿Vale? Quiero que controléis. Vale, Agonei. ¿Vale? Mirad todos Agonei, uno por uno. Y quiero que hagáis esto. Agonei, ponme el paladar blando normal. Y luego que se haga la lenteja para arriba. Ay, si la ha escondido es súper la... ¿Sí? ¿Lo veis? Porque si no tiene campanilla. Eso es tensor del paladar. Cuando se hace una lenteja... Pasa una lenteja. Sí, baja la cabeza, por favor. Venga, lenteja. Esto me viene a mí bien para practicar. ¿Eso? ¿Vale? Entonces quiero que lo probéis. Pero es que yo no sé subir el paladar. ¿Así? O sea, solo... Vale, eso es lo que tenéis que entrenar. ¿Vale? Que entrenéis el tensor del paladar. ¿Y cómo no tenéis la campanilla tan larga, mamá? Ah, eso pasa a veces. Pero hay que practicarlo, ¿eh? Tienes que poder hacerlo lenteja arriba. Yo no puedo. Lo que estás haciendo es cerrar la amígdala hacia... En constricción. ¿Y qué vale tener la campanilla tan larga? No. Esa estrella no se hace. Simplemente así y ya está. Lo ideal es que la puedas entrenar para ir para arriba. Yo sí. ¿Sí? No, 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 no. Cuando hago eso... Aquí se me va algo. Que lo quieras bajar la laringe. Sí. Sí, gracias a eso puedo hacer mi voz. Vale, entonces... Sí. Bueno, ya. No, que la campanilla no se mueve. No se mueve la campanilla. Vale, entonces... ¿Bien? Ok. Vale. ¿Asentaron? El padrón. ¿Al sitio? Entonces... Sí. Vale, chicos. Me mueve todo el velo así entero. No tiene un muelo de un juicio. Es que esa es la muela de los juiciosos. El velo se mueve entero así, ¿no? Como se me hacía así, ¿sabes? Que se sube entero, eso es lo ideal. Por eso. Entonces... Vale, chicos. ¿Qué es lo que quiero que miréis en estos días? Lo revisaremos el miércoles. Quiero que... Delante de un espejo o con un espejo... Subáis el paladar. ¿Vale? Que será elevador del paladar. Que luego lo tenséis más para arriba. Que será tensor del paladar. Y que busquéis como esa úvula, como la campanilla... ¡Pah! Se hace lenteja arriba. ¿Sí? Para entrenar esta musculatura. ¿Sí? Vale. A mí se me mueve. ¿Has visto, de Agonei, que el paladar se hace... Se aplasta arriba? Sí. Pero es que es lenteja la campanilla. O sea, es lenteja de una forma así. La campanilla, la úvula... Que en vez de estar colgando como esa campanilla... La úvula también se está pegando hacia arriba. O sea, no solo estamos utilizando elevador y tensor del paladar... Sino que hasta la úvula está ayudando a tirar para arriba. ¿Vale? Pero mamen, yo solo sé mover eso si hablo. Vale. Pues entonces tienes que entrenarlo. Son músculos que se pueden entrenar. Pues os ponéis con un espejo mirando por la noche antes de dormir. Un minuto. 30 segundos. A intentar bostezarlo hacia arriba. Vale. ¿Sí? Sí. Que a mí lo que me pasa es que veo que se mueve y sí hace el ejercicio. ¿Sí? Pero como que lo hace sola, yo no se lo mando. Bien. Bueno, eso está bien. No, pero que no lo puedo controlar. Lo quiero hacer y de repente cuando pienso que lo estoy tensando se relaja. Bueno, casi mejor que lo consigas tensar hacia arriba que que no ocurra. Entonces busca con el espejo el entrenarlo. Que no lo sientes. Como si... Ya, pero como lo sientes más que la lengua, pues por lo menos podrás tener más referencia. Vale, vale. ¿Sí? Vale, chicos. Entonces, no hemos terminado. Arriba. Próximo día. Haremos la práctica de esto, ¿vale? Que lleva un buen rato, entonces tendremos toda la sesión de práctica, ¿vale? Vale. Nos quedará hacer todo. Bueno, sí, pues la práctica de esto. Y me gustaría que al final de la clase pudiéramos distinguir del próximo día la diferencia entre nasal... Y tuan. Y tuan. Porque hay mucha gente que cuando quiere poner metal, dicen ponlo nasal. Y no es lo mismo. Tuan ocurre en la epiglotis, nasalidad ocurre en el paladar blando. ¿Sí? Sí. Venga, bien hecho. A ensayar. A ensayar nasalidad. A mí me sigue saliendo nasal. ¿Puedo correr la mosca? Porque tiene una M que te contamina la E. ¿Qué hago? Pues intenta, ahora que has visto esto, pensar... Me duele... Ahora es a menor nasal. Pensar, subir eso. Me... Eso. Pero es que me pongo el móvil y... Pero porque tiene la M. Si contaminas solo el me... Me duele... Claro, y luego ya el duele que sea oral. O sea, intenta cerrar lo antes posible la E. ¿Vale? Vale. ¡Mucha mierda! Gracias. A ver si te veo después... Ay, sí, luego no te mueves peluquera y maquillaje. Es verdad. Por lo menos me despido. Voy a grabar a esta. Mamá, me dijo Noemí ayer que a ver si podía estar contigo para vocalizar un poco antes de cantar. Claro que sí. Me acerco... ¿Sí o qué? Nena, es que la laringitis, hija de mi vida, es lo que tiene. Es que ayer me agobié un montón. Luego me acerco a Platón y vocalizamos. Vale. ¿Vale? Es que ayer, ¡buah! Me agobié muchísimo. ¿Sí? Sí, ayer, de hecho, durante todo el día es que tenía ganas de llorar todo el rato porque quería y no se me cortaba. Que en el pase... Es que normal, la laringitis, bastante, tienes que dar gracias a Dios que no has perdido la voz con la laringitis porque lo normal es que acabes sin poder sonar. O sea que es un milagro que todavía está esfonando, te lo digo de verdad. O sea que... Ya. Luego me acerco y vocalizamos. Vale, vale, vale. ¿Te puedo grabar? Sí, claro. Y nos falta un teléfono para ponerlo desde... Ah, sí. De flash. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!